Hoy es 31, entonces es una fiesta, es un día para celebrar y celebrar. Tú vienes aquí que sientas que estás en otra parte del mundo, puede ser París, puede ser Buenos Aires, puede ser, no sé, Barcelona, puede ser cualquier parte del mundo, por acá es como tiene una parte que te sientas que estás más cerca del cielo y que los sueños te lo escuchan más rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!